El gobernador Utilio Escandón Cadenas destacó que derivado del trabajo honesto y transparente se está cerrando un gobierno con finanzas sanas, ya que no solo se generaron ahorros importantes para invertirlos en el desarrollo de Chiapas, sino que se saldaron deudas heredadas y se dejaron recursos económicos para la próxima administración. El secretario de Salud, David Kersenovich, inauguró la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2024-2025. En compañía de los directores generales de instituciones públicas de salud como IMSS-Bienestar, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La policía cibernética alertó a la población chapaneca del delito de fraude cibernético a través de medios tecnológicos. Este delito es cometido por los delincuentes, con la aparente venta de productos o servicios en páginas apócrifas y compras directas en redes sociales, cuyos productos o servicios convenidos no son entregados o concretados. Un grupo de aproximadamente 150 indígenas bloquearon la carretera Ococingo-San Cristóbal en protesta por la falta de maestros en escuela primaria. Desde el inicio del ciclo escolar 2024-2025, más de 80 niños no han recibido clases de manera normal. Con el objetivo de coordinar acciones, esfuerzos y equipos, la Secretaría de Salud de Chiapas, a través del Distrito 7, instaló la red regional por la salud del Soconusco para fortalecer la atención y mejorar la calidad de vida de la población con el intercambio de experiencias, proyectos y acciones innovadoras.